Juan Pablo Gil renuncia a la novela por no querer trabajar al día siguiente del sismo El actor Juan Pablo Gil dejó de formar parte de la telenovela El Vuelo de la Victoria Según información difundida en distintos portales de noticias, tuvo un altercado con Natalila Artiliux, productora del melodrama y eso detonó su salida La salida de Gil habría sido porque el actor estaba en contra de grabar al día siguiente del terremoto del pasado 19 de septiembre El actor reclamó a la productora Natalila Artiliux por darles llamado La conductora Maxine Gutzain comentó que el 20 de septiembre el elenco El Vuelo de la Victoria tuvo llamado Pues tanto foros como locaciones estaban en buen estado Al llegar a grabar Juan Pablo Gil le dijo a la productora que era inhumana y desconsiderada por exponer a sus actores Artiliux dijo al actor que si quería estar tranquilo se saliera de la telenovela Y Juan Pablo ni tardo ni perezoso dejó la producción Ahora Natalila Artiliux tiene que ver cómo resolver esta situación Pues ya se había grabado parte de la boda de Juan Pablo con el personaje de Arturo Acevedo Con la actriz María Pia Sanz que hacía al personaje de Luz Clarita Así Juan Pablo Gil dejó claro que él no quería trabajar en un lugar donde él se sentía inseguro Y por lo mismo fue despedido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!